¡Gracias! ¡¿Quiere? ¡¿Quiere? Hola Hola, pollo Hola, guachis ¡Hola! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que maldoso! ¡Soy famoso, wey! ¡No te amas! ¡No te amas! ¡No te amas! ¡No te amas, mañana! ¡Aaah! ¡Ven! 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 Lesslie lo tuvo a la verdad No Ya guarda ya Venga Hey Venga 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 2 como desde lo que bueno 4 La solo, la una no sé NAAAAAAAA NAAAAAA HAHAHAHAHA No, ... No, 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 no te buscas ... Venga, lo pueden ver en Chikul723 En Youtube En Chikul723 Podrán verlo en este vídeo ¡¿Cómo, cómo?! Chikul723 A ver, estaba yo Dejen de gritar. Dejen de gritar. Me gusta esta mamacita. Tu mamacita, tu mamacita. Vamos a comprarte. ¿Es la que da mamac? No me lo voy. Adiós, mamacita. Gracias. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va?